Música Que mi vida comienza cuando te he conocido Tú eres tu bolsón de la mañana, tu cargón y ventana, tu cargón y ventana Tú eres en mi vida la alegría que me vive en la noche, que me vive en los días Tengo el corazón, contento el corazón, contento lleno de alegría Tengo el corazón, contento desde aquel momento, si llegas que a mí Pido yo que está la vida y me pido a los que no me faltes nunca Yo quisiera que sientas que nunca quise así Que mi vida comienza cuando te conocí Tú eres tu bolsón de mi vida, que yo no te lo diga, que yo no te lo diga Si tú no estás yo no tengo alegría, ni te he conocido, ni te he conocido, ni te he conocido, ni te he conocido Tengo el corazón, contento el corazón, contento lleno de alegría Tengo el corazón, contento desde aquel momento, si llegas que a mí Y te gracias a la vida y me pido a Dios que no me faltes nunca Yo quisiera que sientas que nunca quise así Que mi vida comienza cuando te conocí Tú eres tu bolsón de la mañana, que yo no te lo diga, que yo no te he conocido, ni 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 te he ¡Qué bien! ¡Muchas gracias!